Regala las plantas, Maxi. Pará, que lo tengo adivinando. Bueno. Pero no los mostran esto otra vez. No llega esa... hay que poner la otra. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Te pago, te pago mucho. ¿Qué es lo que tú dices? Ahí va. Pará. No lo mojé, boludo. ¡Goludo! ¡Suscríbete al canal!